For Lauderdale, Florida, E. U. U. A. P. Una mujer de Florida está acusada de matar a golpes a su madre de 85 años tras enterarse de que no le dejó nada en su testamento, también puedes leer, solo quedó una nota y los cuerpos sin vida de toda la familia Gabriela Perero, de 53 años, está acusada de atacar a golpes a su madre Luisa Perero, el 12 de julio. Fue encarcelada sin derecho a fianza el lunes. Foto, AFP también puedes leer, El misterio de la muerte de Abril, fue resuelto 30 años después Perero dijo a los detectives que se encolerizó cuando se enteró que sus hermanos recibirían herencia y ella no, a pesar de que fue ella quien cuidaba de la madre, reportó el diario Sun Sentinel. Según el expediente judicial, Perero le dijo a la madre, me arruinaste la vida, así que yo acabaré con la tuya. Seguidamente la tiró al piso y, le arrancó la piel, y la asfixió haciéndola por el cuello, dice el reporte. Entonces lavó a la madre, la acostó en la cama y llamó a la línea de emergencias 911, dice el documento. La madre falleció al día siguiente en el hospital. Foto, AFP antes de que falleciera, la hija le había dicho a los detectives, supongo que voy a la cárcel, le caía golpes a mi madre. Aseguró que no quería causarle la muerte. Según documentos penitenciarios, Gabriela Perero aún no cuenta con un abogado que pueda comentar sobre su situación legal, en esta nota. Testamento final mujer asesina madre golpes dejarle herencia.